hola amigos qué tal bienvenido a mi canal de youtube nos estamos acostumbrando a los unboxing y nada vamos a seguir con ello como siempre ambos productos de amazon que me han enviado los vendedores pero da igual si tú eres vendedor de amazon o no dejo aquí abajo mi contacto por si quieres que hagamos algún producto tuyo vale pues nada como siempre estos me los envía al trabajo así que tú también puedes pues nada vamos a proceder a la apertura como tengo en los vídeos y nada a ver en este caso se trata de un molde vale por lo que tenía entendido y hablé con el vendedor un molde para hacer galletas es un molde de silicona bueno es bastante que además tiene un precio 5 o 6 euros o menos así es un molde que nos permite hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, siete galletas 17, 18 galletas vale de un tamaño pues bueno de un tamaño aceptable bastante pequeño se puede doblar se puede arrugar se permite lavarlo entonces meterlo en el microondas tú te haces tú más a través de este tipo de galletas y nada le metes aquí y mira te haces una galletita mejor artesana nosotros lo vamos a probar a ver si la que está detrás de la cámara que es la roci y nos hace unas galletitas ahora para cantarnos y nada aquí pues un molde súper chulo para hacer unas galletitas con un precio bastante económico y aquí como siempre aquí abajo os dejo el link para que os hagáis con él y ya quizás os enseñamos como hacer una taceta de galletas ¿verdad roci? si si y nada pues eso suscribirse que vienen sorteos, vienen unboxing, vienen aventuras y nada que darle un like y compartir porque nosotros en breve galletas así que hasta la próxima amigos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!